¡Suscríbete al canal! Su herencia, el hermano viento, le susurra la plaga del blanco Y su violencia, bajo la luna, esta locura Que llega desde el mar, que nunca va a acabar Bajo la luna, esta locura, que llega desde el mar, que nunca va a acabar Saludos desde Ciudad Rodrigo, un lugar que durante estos días se convierte en una auténtica ciudad teatro Un escenario histórico privilegiado para 31 compañías que representarán sus producciones Ante más de 230 acreditados profesionales, entre programadores, medios de comunicación y distribuidores Vamos a sumarnos a Ciudad Rodrigo, vamos a comprobar su transformación Hasta convertirse en la ubicación ideal para la Feria de Teatro de Castilla y León Los días que anteceden a la Feria de Teatro tienen un ritmo frenético La organización trabaja de forma intensa para que todo esté preparado a su debido tiempo La transformación de la ciudad es más que evidente La instalación de carpas, la ambientación de las plazas El montaje de escenarios en los más diversos lugares Como por ejemplo en el que nos encontramos, el patio de los sitios Jacinto Gómez es el director técnico de la Feria de Teatro de Castilla y León Desde la primera edición, desde hace 12 años Jacinto, cuéntanos cuántas personas tienes a tu disposición en este año En esta duodécima edición de la Feria de Teatro Bueno, digamos que más o menos el equipo viene siendo el habitual de la Feria Este año somos 25 personas dentro del equipo de Feria Dentro de las cuales existen diferentes disciplinas, diferentes especialidades Desde la maquinaria, el sonido, la iluminación Y bueno, pues en total 25 personas Yo soy de maquinaria escénica y somos los que nos encargamos de montar toda la cámara negra También de todas las estructuras y hay que engricarlas, atarlas Bueno, en esta feria yo estoy encargado del teatro, del teatro nuevo Principalmente todas las actividades que hay dentro del teatro nuevo Y si tengo que echar una colaboración con alguno de los otros espacios Pues también voy Alguna reparación de última hora, grabación de mesas Montaje, que llevamos aquí dos días ya montando Entonces estas cositas Desde que acaba una feria a la siguiente Ya estamos pensando en qué cosas son las que se pueden variar Se pueden mejorar Qué cosas son las que siguen funcionando bien Y a partir de que ya está hecha toda la selección de las compañías Es cuando empezamos ya a tener contacto con las empresas que van a venir Con las compañías que vienen para ver cuáles son sus necesidades Cuáles son los espacios que disponemos Cómo los vamos a adaptar, tanto los espectáculos como los espacios Tú llevas seis años viniendo a la feria ¿Cómo ha sido tu experiencia ese tiempo? Hombre, pues cada vez mejor, ¿eh? Cuando empezamos la feria era muy, muy, muy dura Y bueno, cada año sigue siendo dura igual Pero cada año tenemos soportes técnicos más amplios O sea, ya no montamos, bueno, ahora ya tenemos gradas Ya no hay que estar montando sillas Tenemos mucha más cantidad de focos Y, o sea, cada vez mejor, ¿eh? Digamos que las poblaciones no tienen la infraestructura apropiada Para desarrollar la actividad escénica Pero hoy en día hay buenas instalaciones Buenas, buenos materiales Como para poder acometer en espacios que son interesantes Escenarios históricos y escenarios que arruinan las condiciones para realizar las actividades ¿Las compañías exigen mucho? Digamos que las compañías exigen lo que tienen que exigir Es decir, que estén en las mejores condiciones Porque ellos van a presentar aquí su espectáculo Y quieren presentarlo, pues, bien Quieren presentarlo en sus mejores condiciones Porque hay público profesional Que de aquí va a depender también un poco Que exista el mercado y puedan vender sus giras De cara a la próxima temporada Con lo cual, claro, están muy preocupadas Porque suele haber poco tiempo para montaje Digamos que es el problema que más nos encontramos Cuando estamos diseñando la feria, ¿no? Que los espectáculos, hay espectáculos que se tardan en montar Un día, inclusive Y aquí tenemos que conseguir que se monten en cinco, en seis horas La principal complicación es el número de espectáculos que hay Y el poco tiempo que tenemos para realizar todas las actividades ¿No? Tenemos que... Vamos a contrarreloj, principalmente Es una batalla que tenemos siempre con las compañías Todas las compañías necesitan mucho más tiempo De lo que necesitamos Y tenemos que reducir todo el tiempo de montaje A la mínima expresión Para que no tardemos nada en empezar ninguno de los espectáculos Tienes que montar ya Y se tienen que ir unos corriendo para entrar otros O sea, el tiempo más que nada es lo peor ¿El escenario que más os ha costado? ¿Qué más dificultad ha tenido a la hora de adaptarlo como lugar de representación teatral? Digamos, yo tengo una espina clavada Hay un escenario que no se ha resistido No hemos podido con él, que es el Antiguo Cine Madrid En el Antiguo Cine Madrid intentamos hacer un año Bueno, hicimos allí una serie de representaciones Hicimos un esfuerzo técnico importante Pero es un espacio muy complicado Yo creo que es una asignatura pendiente A ver si algún año la recuperamos Pero por ahora es una asignatura pendiente para mí ¿Cómo ves estos 12 primeros años de la feria? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Hombre, yo los veo con más años Con el pelo más blanco Yo los veo bien Yo la verdad es que estoy contento con el trabajo que hemos venido desarrollando Creo que ha sido un crecimiento tanto para nosotros a nivel personal y profesional Como para el público de Ciudad Rodrigo Como para las compañías que han venido Las que han pasado por aquí Han sido más de 300 espectáculos que han pasado por nuestras manos técnicamente Es una experiencia agotadora Es una experiencia agotadora en el sentido de que estamos los 5 días de feria trabajando a tope Pero es muy gratificante y muy agradable trabajar en esta profesión Ya llevo 22 años trabajando en ello y me gusta, me encanta Yo creo que si no fuera por el ambiente que tenemos no vendría ninguno ¡Suscríbete al canal!